Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor, atráenme Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. En mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior, cumple Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple el Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, vuélvete en mi ser. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple el Señor, cumple el Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, vuélvete en mi ser. Cumple el Señor, tu voluntad en mí. CC por Antarctica Films Argentina